Dios les bendiga. Esta mañana les vamos a mostrar un almuerzo que estamos haciendo. Esta es una carne deshilada. Así queda la carne cuando es la propia carne para deshilar. Miren, está deshilada. Esta es una tomatada que ya está preparada con todo. Ya se preparó con todo. Ahorita vamos a ponerle la carne a esta tomatada. Y le vamos a poner un poquito de... Un poquito le vamos a poner de la salsa. Yo tengo miedo de soltarme porque... ¿Y me va a dar o qué? ¡Ay, qué rico! ¡Yo quiero! Le voy a poner un poquito de esto para que agarre mucho olor. Ahora, esta es una carne deshilada que va a quedar muy sabrosa. Decíamos bendiciones a todas las lindas personas que nos están mirando en este video. Que Dios me las cualme de ricas y abundantes bendiciones a cada una de todas las personas que nos van a ver en el video. Tiene muy poquito frío. Ponemos un poquito más, ¿verdad? Sí. Ya va a estar bien frita y bien bañadita en la tomatada. Y ya con esto le vamos a dar una ensañadita para que vea cómo va a quedar de sabrosa esta carnita. Como es una carne bien especial, se ve bien bonita. Cuando la persona hace una carne deshilada, que algunas personas la dicen machaca, este, cuando la hacen de otra carne, no la pueden deshilar. La hacen así con los pedazos redondos porque no deshila. Pero este sí. Dios les bendiga a todos y al respeto les terminamos de enseñar esta cocina. Bueno, ya estamos poniendo de los huevos a la carne. Estos son ocho huevos porque la carne era bastante no... No supimos cuánto era porque el paquete compró ella. Hace uno, miro, sí, mi gente. Pero son ocho huevos. Y lo vamos a revolver con todita esta carne para que quede bueno esto. Bueno, este almuerzo ya está. Vamos a empezar a servir. Porque... Ya hay mucha hambre. Yo con este gran diarre. Van a estar ahí chuzazo y chuzazo. Ay, mire, qué rico queda el arroz. Quedó bien sabroso. Así quedó la carne en el ese. A ver el tomate. Y tamaño, un poquito de tomatada que le pusimos. Ahí abrancito. Ya está el primer plato. Quedó bien sabroso. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Deseamos que todos los lindos corazones que se apuntan en mis videos reciban muchas bendiciones del Señor. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¡Gracias!